...muy buenas, soy Julián Villagrán... ...y nada, me han pedido que destaque algún rinconcillo en la luz... ...y así a bote pronto se me ocurre el... ...el mercado de la calle Feria... ...la calle Feria... ...el ambiente que hay detrás del mercado... ...incluso el ambiente de dentro, siempre que paso por ahí... ...me encanta pasear por los puestos... ...por ver los puestos de pescado... ...que tanto echo de menos a la de mi casa en Madrid... ...y luego pasear por todas esas callecillas... ...porque yo estudié en el CAT... ...en el Instituto del Teatro en la calle San Luis... ...y todas esas callecillas... ...viví por ahí una época también... ...en la calle Divina Pastora... ...la plaza del Pumarejo y esos bares que hay... ...los caracoles, de todas esas zonas... ...me encantaría, me gustaría... ...siempre pienso ahí, me encantaría vivir aquí".